Hola, ¿qué tal chicos? Soy Arle Ruge, la actual candidata al Reina de Reinas 2022 y estamos aquí en el canal Panamericana, en el canal 5, a punto de ingresar al programa Sábado con Andrés. Es la primera vez que venimos con todas las chicas del Miss Perú. La verdad yo estoy feliz, me siento muy feliz, de verdad, glamorosa, brillosa. Así que vamos a ver qué pasa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Madri y estamos aquí en el canal 5, a punto de salir en Sábado con Andrés. Estoy muy feliz y contenta, muchísimas gracias Andrés por la invitación. Y vamos a ver qué sorpresa nos trae Q también. Continuando con la sección fotos de Tati y Ophelia. Y el Dream Team. Todas las chicas estamos lindísimas, vestidas de plateado. Y también hoy van a salir unas fotos por el Instagram de Miss Perú Oficial para que puedan votar por su favorita para Reina Hispanoamericana. Todos estamos replateados con esos vestidos que están increíbles. Yo literalmente acabo de llegar y me probé el primer vestido y quedó increíble, me encanta. Así que vamos a ver a las otras chicas que también están espectaculares. Tres, dos, tres, dos, uno. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en Sábado con Andrés. Vamos a salir en breve, sí, ya en un rato salgamos, así que estén atentos. Va a estar súper bonito, vamos a hacer una pasarela, estamos todas con nuestros trajes plateados. Y la cámara va a estar para acá. No, 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 no. No, 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 no. ¡Venitidós! ¡Venitidós! 1022 en la pasarela de Sábalo 43. Reina de Reinas. 1022 en la pasarela de Sábalo 43 presentando a las 9 candidatas a Armin Perú 2022. Reina de Reinas. 1022 en la pasarela de Sábalo 43 presentando a las 9 candidatas a Armin Perú 2022. Aquí están Rubbo. 1, 4, 3, 2, 1. Reina de Reinas 2022. Y quiero invitar a Harry Jara, jereje de ventas de Q. Harry, muchísimas gracias. A nombre de Jessica Newton, a nombre de Sábalo Comandés. Gracias por estar Q presente. Y a nombre de Hospiciador Oficial de Reinas de Reinas 2022. Andrés, antes de todo quiero agradecer la invitación. Estamos muy contentos de anunciar la alianza de Q con una organización líder como lo es Miss Perú. Muchísimas gracias. Y hoy tenemos para todas las reinas, chicos, adelante, un Q de 55 pulgadas cada una. El primer regalo para las reinas. Es un presente, una gran sorpresa del Q. Imagínense, van a tener las reinas ya para ver quién ahí está. Disculpen los modelos que he traído. Pueden dejarlos abajo, chicos. No, 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 no. Acaban de soltar ya la promo para la elección de Reina Hispanoamericana con nuestras candidatas de Miss Perú Oficial 2022, donde el público será uno de los jurados. El jurado será el miso latino, otro ricos y famosos. Y el tercer jurado que definirá quién se llevará la corona de Reina Hispanoamericana en Miss Perú serán ustedes. Así que lo único que tienen que hacer es ingresar a las plataformas de Miss Perú y ponerle like a la foto de su favorito. ¡Suscríbete al canal! Hemos terminado ya este capítulo y el próximo sabremos quién será Reina Hispanoamericana Perú 2022. ¿Cuál de ellas será? No se sabe. Y ahora sí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita también para que estén atentos a todos los videos del canal oficial de Reina de Reinas 2022. ¡Chau! 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 ¡Gracias!